Este es el constituyente de poco más de 300 personas frente a la Cámara Baja en favor de la reforma eléctrica. Tenedlo muy en cuenta para aquellos automovilistas que pasen por la zona, hay elementos de la policía capitalina justo haciendo, pues, retomando la viabilidad en las calles previas, cuáles son las alternativas que a los Francisco del Cap y Tromposo del Ejecutivo y también Ingeniero Eduardo Molina para evitar este punto, ya que hay complicaciones a la circulación en esta zona. Por lo pronto, Ana, información que tenemos. Bueno, pues, muchísimas gracias, Lizandra, nuestra luz al peníndria, hay que evitar en la medida de lo posible esta zona. Gracias. ¿Qué es lo que se entiende? Sí. En Estados Unidos, un tomado devastó el área de Lake House, en el oeste del estado de Luciana. Las náfagas de viento arrancaron los tejados de decenas de viviendas, como se puede ver en esta imagen. Precisamente, derribaron estructuras de anuncios comerciales y postes del servicio de energía eléctrica. También decenas de vehículos resultaron con daños. No se reportaron víctimas mortales. Y en Minnesota, en Estados Unidos, un tren que transportaba etanol descarriendo en la ciudad de Perón. La oficina del sheriff del condado de Martín investiga las causas de este percance. Bomberos acudieron al lugar. La policía cerró vías cercanas para desviar el tráfico. Afortunadamente, no hubo lesionados en estos hechos. Continuamos con más información. El no dormir en la almohada apropiada es un pasaporte directo a despertar. Con contracturas, dolores en el cuello, en la espalda. Gracias.